El tiempo siempre gasta los zapatos Las suelas se acabaron Me piden caminar por donde fui Y eso ya me lo aprendí Y claro que me importa, me importa como no Y claro que me brinca el corazón Yo sé lo que es la inercia, yo sé que tiene un peso Más señalar villanos no es mi credo Y sé que quieren África los africanos Y al Perú los peruanos Seguro aman a Marte los marcianos Yo quiero a mis mexicanos Y claro que me importa cantarle a la mujer Pero en mi vida hay mucho más que hacer Hay montañas y ríos y oro en este gran país Y filas de carencias frente a la nariz Si en estas olas buscas la verdad ¿Quién te la va a contar? Más bien te va a marear con su versión La sirena o el tiburón Te digo que no vemos las cosas como son Las vemos como somos tú y yo El desorden interno sigue siendo la raíz Llevamos al gobierno nuestra cicatriz No necesito mucho para ser feliz Soy solo un aprendiz Si puedo estar ligero de equipaje Así quiero mi viaje Y el diálogo de sordos Por cierto no es mi fuerte En duelos de palabras no voy a vencerte Mientras la dirección La tomen los partidos Partido está el país Amado amigo Partido está el país ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video